En dos votaciones separadas, el Parlamento británico descartó un Brexit duro. En la primera, los legisladores votaron 321 contra 278, una moción para rechazar una salida sin acuerdo. La segunda fue una enmienda que descartó por 312 contra 308 votos la posibilidad de abandonar la Unión Europea sin reglas sobre la mesa. La primera ministra británica, Theresa May, advirtió a los diputados que las votaciones no son legalmente vinculantes a menos que puedan ofrecer a la Unión Europea una alternativa creíble. May le dijo a la Cámara de los Comunes que las mismas opciones que ella ofrecía siguen en pie. Aceptar su trato, que fue rechazado el martes, celebrar un segundo referendo que podría descartar el Brexit causando una mayor desconfianza entre el gobierno y el pueblo británico o solicitar una prórroga con la esperanza de negociar otro acuerdo con Bruselas, teniendo claro que no hará más concesiones. La Cámara tiene que entender y aceptar que si no está dispuesta a apoyar un acuerdo en los próximos días y si no está dispuesta a aceptar irse sin un acuerdo el 29 de marzo, entonces está sugiriendo que tendrá que haber una extensión mucho más larga al artículo 50. May agregó que esto significaría celebrar las elecciones parlamentarias europeas, algo que no está dispuesta a hacer. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, dijo que May debe encontrar un consenso entre los partidos. El Partido Laborista ha establecido un plan alternativo creíble. Los miembros de esta Cámara están presentando propuestas, una unión aduanera permanente, un voto público. En sus comentarios finales, Theresa May le dijo al Parlamento que deben enfrentar las consecuencias. Los diputados se reunirán nuevamente hoy para votar sobre una prórroga antes que el Brexit entre en vigencia.